Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en TLC Noticias Tucumán vamos a hablar del escrutinio definitivo que avanza en la sede de la Junta Electoral Provincial y desde allí destacan los tiempos empleados hasta ahora para el escrutinio. Anuncian que podría finalizar el próximo miércoles y ya finalizaron con el recuento en la ciudad de Monteros. Y además vamos a estar con todo lo que se viene en materia de arte, cultura y espectáculos con nuestra cartelera del Finde que tiene diversas opciones para disfrutar. El teatro y la música serán los grandes protagonistas. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche en TLC Noticias Tucumán. Los esperamos, gracias.